Y es que aquí la belleta está en el interior, bienvenidos al reino de la tentación. Porque lo que encuentra está dentro del corazón, bienvenidos al reino de la tentación. Las diferencias no importan tan solo el amor, bienvenidos al reino de la tentación. Aceptación, aceptación. Somos valientes, somos revolución, bienvenidos al reino de la tentación. Somos capantes, somos superación, bienvenidos al reino de la tentación. Somos personas, somos superfección, bienvenidos al reino de la tentación. Aceptate, somos personas, acéntanos, luchamos por la ilusión. ¡Suscríbete al reino de la tentación!